¿Cómo entrenar abejas? Es el interesante tema de la siguiente cápsula de Noticiencia. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es la información científica. Es nuestro informativo Noticiencia, en el cual tenemos novedades que usted va a apreciar de la manera, sobre ciencia, técnica y tecnología, por supuesto. Y es que han estado desarrollando una investigación muy importante en lo que es el Laboratorio Nacional de los Álamos en Nuevo México con respecto a las abejas. Y es que descubrieron que las abejas tienen un olfato tan impresionante que incluso pueden detectar lo que son algunos explosivos y las están entrenando. ¿Alguna vez se te ha antojado de tener como mascota una abeja? No, porque pican muy feo. Pues resulta que, por lo menos en cuanto se refiere al olfato, son más o menos iguales. Tienen aproximadamente la misma capacidad. Y eso ha sido utilizado en el Laboratorio Nacional de los Álamos para tratar de entrenarlas con el fin de detectar explosivos y no poner en riesgo a la milicia. Ya sea a la milicia o a la policía en el caso del terrorismo. El proyecto lleva por título Scientist Trained Homeless to Detect Explosives. Y eso se refiere justamente a este proyecto. No ha sido publicado en un artículo científico, pero usted puede encontrar, si lo quiere consultar, en la página del Laboratorio de los Álamos. Ahí puede encontrar todos los detalles de esta información científica. Y es que en este laboratorio han descubierto también que el olfato de estas abejas, pues es muy importante. Y como ya lo mencionaba, puede resolver los problemas que son la detección de los explosivos. Y estos artefactos explosivos de fabricación casera, pues han representado un gran problema, un riesgo muy importante para las autoridades de seguridad. Debido a que son muy fáciles de fabricar y pues el daño que pueden causar también es tremendo. Y las abejas pueden detectar este tipo de explosivos. Ahora, por supuesto que uno ya sabe que las abejas pueden detectar el polen, pueden detectar la glucosa desde distancias muy grandes, incluso kilómetros. Esto fue aprovechado, fue observado y aprovechado por los científicos de los álamos para entrenarlas en la detección de algunos gases que desprenden los explosivos. En particular, el C4, que se compone de ciclonita y estabilizantes. El TNT, ya un viejo explosivo de trinitotolueno. Y uno relativamente reciente, el TATP o triacetona triperóxido. Estos explosivos despiden algunos gases para los cuales han sido entrenadas las abejas en su detección. Y se ha demostrado que son muy eficientes al respecto. Los científicos han tenido que discriminar. Hay algunas abejas que tienen un olfato excepcional y otras que no son tan buenas. Entonces, hubo que hacer un proceso de selección para saber cuáles son las que sirven para llevar a efecto este proyecto. Y en este sentido, Tim Harman, que es el responsable de llevar a cabo esta investigación, ha dado a conocer que se han estado utilizando algunas herramientas o algunas técnicas ancestrales que les han permitido conocer y saber cómo es el olfato de las abejas. Y lo han relacionado con el de los caninos. Fíjate que es posible que en el futuro se usen también las abejas para detectar drogas. Porque, por ejemplo, se ha descubierto que estos animalitos, estos pequeños animalitos, estas farmacéuticas saladas, como las llamaron alguna vez los científicos rusos, estos animalitos son capaces de detectar los aromas aún a través de algunos obstáculos físicos, como el plástico o como algunas sustancias que despiden otro tipo de aromas que para los humanos son muy fuertes. Entonces, esto hace que todavía la capacidad detectora de las abejas, pues, tenga mucho por delante. Sí, en este sentido nos mencionan que gasolina, lociones, gases, otro tipo de instrumentos son los que no pueden... No obstruyen. Obstruir, ajá, no obstruyen lo que es la actividad de estas abejitas. Así que, pues, bueno, las nuevas aledas de la policía y el ejército son las abejas. Nos despedimos sabiendo dejarlos científicamente muy bien informado. Esperemos que nos veamos en la próxima. ¿Qué te parece, Edith? Muy interesante. Siempre una nueva experiencia con esto que son las abejitas. Pero muchísimas gracias por la presencia y por habernos escuchado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.